Polarizar al país desde el poder, infundiendo odio y resentimiento contra quienes disienten, es jugar con fuego en una gasolinera. El enemigo es la intolerancia, no el que piensa distinto. Soy Fernando Belauzaran. Cada mañana, el presidente López Obrador arremete, lo mismo contra los opositores que contra la prensa libre y los periodistas críticos. A todos los mete en el costal de los conservadores, aunque muchos de los señalados sean más liberales que él. No se trata de un diálogo circular, como él lo llama, y está lejos de ser un debate de ideas, pues no refuta, no argumenta, no aporta datos constatables. Se limita a descalificar, ofender y calumniar. Sus palabras lanzadas desde el púlpito presidencial son reproducidas por todos los medios y replicadas por miles de seguidores, troles y bots en redes sociales. El discurso mesiánico y el culto a la personalidad promueven el pensamiento único, doctrina de fanáticos que ven como herejía cualquier disidencia y proceden a linchar al que ose importunar al presidente. Y lo más grave es que están perdiendo los límites. Al reportero Irving Pineda lo hostilizaron y estuvo aún triste ser golpeado, mientras que a la familia LeBarón la revictimizaron con infamias después de haber sufrido un crimen pavoroso en el que acribillaron y carbonizaron a madres, niños y bebés. Es verdad que también hay excesos entre los detractores del régimen, pero por su investidura, el que tiene la responsabilidad de ser factor de concordia y reconciliación es López Obrador, y sin embargo, hoy polariza al país alimentando la división y el encono. No son reacciones espontáneas de sus seguidores. El obradorismo en redes está organizado de manera centralizada y vertical y hoy los hilos se mueven desde Palacio Nacional. Frente al fanatismo alentado desde el poder, reivindiquemos el derecho a discrepar, tal y como lo hizo el rector Javier Barros Sierra en 1968. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.